Es 11 de septiembre, estamos en Cataluña, vais a ver la ofrenda, vais a ver la diada, pero ya hay otra diada, o ya hay otra forma de celebrar el 11 de septiembre. ¿Qué es lo que habéis hecho hoy aquí, Ignacio? Gracias por atendernos. A ti, buenos días, Kake. Pues nada, hemos hecho una jornada histórica para poner en evidencia los mitos que el separatismo lleva décadas inoculando en la sociedad catalana y demostrar que hay otra alternativa posible y que lo que nos cuentan es absolutamente mentira. Fijaos, estamos acostumbrados a que la gente baje los brazos. Los partidos constitucionalistas el 11 de septiembre desaparecen. Vosotros dais la cara, ¿no? Efectivamente, y hemos convocado a todos los catalanes que quieran conocer la verdad, la alternativa real en Cataluña y que es posible construir una Cataluña diferente a la que nos han condenado a vivir. Y a todos los medios no habéis censurado a nadie, ¿no? Nadie, aquí es bienvenido, todo el mundo. Vale, lo digo porque yo no he sido bienvenido esta mañana en la ofrenda floral y ya veréis, ya veréis, y no entiendo por qué, pero bueno, esta es la Cataluña independentista que no le gusta que le hagan preguntas incómodas. Ahora mismo el presidente Pérez Aragonés está en la ofrenda floral a Rafael de Casanova y nosotros estamos protegidos por uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis guardaespaldas, Mossos de Escuadra y Policía Secreta para que no nos acerquemos. No se lo voy a repetir dos veces, o hace lo que le digo o sale del sitio. Ojo, si yo hago yo esto, si hago yo esto se arma el lío, ¿eh? ¿Si hace usted qué? Esto, abrir la valla. Para eso lo hago yo. Claro, claro, claro. ¿Ya está? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué he hecho? ¿Pero me estás persiguiendo para decirme que esté aquí? Que no entre, por favor, que no entre. ¿Que no entre dónde? Pero si es mi sitio... Mi sitio es aquí, por favor. ¿Mi sitio es aquí? ¿Pero a vosotros, la policía, os está diciendo todos los de prensa esto, que a mí, os están persiguiendo de esta forma? ¿Pero por favor qué? Que se queden aquí. Pues si estoy aquí, si estoy aquí, monstruo. Si estoy aquí, con los compañeros... Usted tiene que estar ahí. Pero usted es surrealista. No, de surrealista nada. Si no... Esta zona de trabajo es la suya. ¿Usted está viendo esas cámaras? Esas cámaras están ahí porque tienen que estar. Ah, vale. Usted tiene que estar allí. ¡Bou! ¡Bou! Ven, que no me dejan ir. Vente, que no me dejan ir, por favor. Yo hago denuncia social. ¿Y esto que está sucediendo? Es denunciable. Es persecución a la prensa libre. Ya está, eso es lo que es. Que hagas bien tu trabajo. Que hagas bien tu trabajo. ¿Veis? Ellos pueden grabar, pueden moverse y nosotros no. Es lo que tiene ser TV3. Escoria, traidor... Estos son los piropos. Pedro Aragones. ¿Qué tal está su hermano? ¿Qué tal está? Mi hermano está bien. ¿Y usted? No, le quería preguntar por él si se arrepiente de haberle llevado algún mítin independentista cuando él no lo era, ¿no? Por el tema de que tenía el círmelo. No se arrepiente. No se para la tinga ya, no se para la tinga ya, no lo hacía. ¿Cómo ve usted? ¿Los siguientes pasos cuáles deben ser? Seguir, ganar, que se lo quedemos. Ya, pero le está llevando a la ruina a la región. Sí, no son cosas públicas. Si usted lleva un mítin independentista a una persona que tiene Alzheimer igual... ¿Usted está haciendo un mítin ahora? No, no, yo estoy contando hechos reales, hechos objetivos. No. No se arrepiente de haberle llevado. Es que no lo he llevado. El independentismo, ya las cartas sobre la mesa, están peleados entre ellos. Los constitucionalismos... Y a mí teo también, ¿eh? Ya sabes que me hacen todo, ¿eh? Respeta nuestro trabajo, por favor. No, claro. No pasa nada, hombre. No, no, es que es verdad. Llega más roto que nunca el separatismo a este día. Sí, sí. Bueno, es que hay un desmordamiento importante, hay una gran desilusión, hay muchísima gente... Es que les han engañado mucho, Josep. De la ANC, exacto, se dan cuenta que, digo, es Úscar Eslora, que todo era mentira. Aquello de ahora es el día, mañana ya somos Europa, todo era mentira. A mí me preocupa la frustración, porque esa falsa expectativa crea frustración. La frustración, sobre todo en los jóvenes, no es buena. Hay una gran frustración de saber que esto no va a ser. La independencia nunca será. Claro. Es imposible. Alcaldesa, aparte de ATV3, a nosotros también nos atenderá. Si es planxística es para nada. Claro, es que le estoy haciendo lo mismo que él me ha hecho a mí. Cuando uno está trabajando y el otro le interrumpe, es una putada, hay que respetarse. ¿Lo has aprendido? Sí. Vale, pues me encanta que lo aprendas. No lo vuelvas a hacer, ¿vale? No hay más que hablar. Gracias. La pregunta es directa. Ignacio, ¿Bow se equivoca? ¿Hay que ir a la ofrenda floral independentista? Vosotros estáis organizando un acto, dais la cara, no desaparecéis. El constitucionalismo dice, vamos a reivindicar las verdades de la historia. Pero, ¿Bow, el PP, el PSC, se equivocan? Yo creo que sí. Basta ya de seguir haciendo el seguidismo al separatismo, de participar de esos aquelarres, donde ahí permanentemente se está estigmatizando a la mitad de los catalanes, se les está insultando y se está haciendo alarde de xenofobia y de odio hacia España. Por tanto, nosotros reivindicamos otra díada institucional y, por tanto, no participamos en ningún acto y planteamos al conjunto de los catalanes una jornada como la que hemos celebrado hoy, donde explicamos, como he dicho, los mitos y la historia real y emplazamos a abrir un debate necesario y fundamental para cambiar de día institucional en Cataluña. En Cataluña, por desgracia, han preferido ponerse de perfil, no combatir de frente, no explicar con ideas, con argumentos, las mentiras, contrarrestar las mentiras que históricamente ha ido inoculando, como he dicho, en la sociedad el separatismo y desde que Vox irrumpió en el panorama político y especialmente el 14 de febrero, hemos dicho basta ya. Dije esa misma noche electoral que empieza una nueva historia en Cataluña, donde va a haber una formación política que plantará cara en todos los pueblos, en todas las plazas y planteará a la vez una alternativa al conjunto de los catalanes, donde de una vez por todas podamos ver al futuro y recuperar esa libertad política que, como bien sabes, se nos ha arrebatado al conjunto de los catalanes. ¿Vox provoca? Eso es lo que te dicen a ti, ¿verdad? Sí, claro, pues yo les respondo que provoco que pienses, o sea, para que la gente... Lo que pasa es que en Cataluña y, por desgracia, en el conjunto de España está prohibido el derecho a disentir y nosotros por eso tanto les molestamos, porque estamos abanderando el derecho a disentir, a decir que basta ya de tantas mentiras y de que nos dejen vivir en paz y en libertad. La diada está, como Cataluña, es un fracaso, están peleados y es menos numerosa que nunca, ¿el independentismo está dejando de engañar a muchos catalanes? Bueno, efectivamente, yo creo que muchísimos catalanes se han dado cuenta que esto ha sido un movimiento que han creado las oligarquías separatistas para seguir mantenidos en todas las estructuras que han creado durante décadas de poder, sea Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, TV3, Cindy de Greuges, en definitiva, todos esos chiringuitos y ese mastodonte agencia de calucación que ha creado el separatismo y la gente se ha dado cuenta que ni tienen empleos dignos, ni tienen acceso a la vivienda, ni tienen seguridad en sus calles, ni gozan de libertad y que, por tanto, todo eso era una patraña. Pero queda mucho trabajo por delante. Nosotros vamos a seguir explicando las bondades de nuestro proyecto y desenmascarando, sobre todo el totalitarismo que esconde el separatismo y su verdadera vocación, que no es otra que estar ellos protegidos, las oligarquías, mientras los catalanes reales están absolutamente abiertos.